En los días del rey David, Israel se encontraba en una era dorada de expansión y prosperidad. David, el pastor convertido en rey, había unificado las tribus de Israel y establecido Jerusalén como la capital del reino. Su reinado estuvo marcado por numerosas victorias militares, consolidación del territorio y una profunda devoción a Dios, aunque no sin controversias y conflictos internos. Las fronteras de Israel se extendieron desde el desierto de Ídem en el sur hasta el río Eufrates en el norte, abarcando una vasta y diversa población. Bajo el liderazgo de David, Jerusalén no solo se convirtió en un centro político y militar, sino también en un núcleo espiritual con el arca de la alianza traída a la ciudad, lo que la transformó en el epicentro religioso de la nación. Sin embargo, hacia el final de su vida, David se enfrentó a la fragilidad de la vejez y la inminente cuestión de su sucesión, una situación que desencadenaría intrigas y luchas por el poder entre sus hijos. Presentación de Adonías Adonías, cuarto hijo de David, nació de Aguid, una de las muchas esposas del rey. Desde joven, Adonías mostró cualidades físicas imponentes y un carisma natural que le granjeaba seguidores y admiradores dentro y fuera de la corte. Era conocido por su impresionante porte y habilidades en la batalla, características que evocaban la juventud de su padre. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos mayores, Amnón y Absalón, Adonías se destacó por su paciencia y astucia política. En la jerarquía familiar, Adonías ocupaba una posición prominente tras la muerte de sus hermanos mayores, y muchos en la corte lo consideraban el heredero natural. Sin embargo, su camino hacia el trono no estaba exento de desafíos. La ambición de Adonías crecía con cada día que pasaba, impulsada por su deseo de cumplir con lo que consideraba su derecho legítimo de nacimiento. Ambiciones y carácter Desde temprana edad, Adonías demostró ser un líder nato, rodeándose de consejeros y aliados influyentes. Su ambición por el trono de Israel era bien conocida, y no ocultaba su deseo de suceder a su padre. Adonías poseía una mezcla de encantó y determinación que lo hacía tanto amado como temido. Su carácter se forjó en la sombra de los conflictos internos de la familia real y las traiciones políticas que habían marcado el reinado de David. A diferencia de Absalón, cuya rebelión abierta había llevado al reino al borde del colapso, Adonías optó por una estrategia más sutil y calculada. Sabía que para asegurar su ascenso necesitaba más que fuerza militar. Requería el respaldo de las figuras clave del reino, incluidos los sacerdotes, los comandantes militares y los ancianos de las tribus. Adonías cultivó relaciones estratégicas, ganándose el favor de Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote. Su ambición no conocía límites y estaba dispuesto a tomar medidas drásticas para lograr sus objetivos. Sin embargo, su determinación también venía acompañada de un sentido de derecho y legitimidad que lo hacía subestimar a sus oponentes, una debilidad que eventualmente jugaría en su contra. Con el rey David envejeciendo y la pregunta de la sucesión en el aire, Adonías vio una oportunidad que no podía dejar pasar. Su mirada estaba fija en el trono, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para reclamar lo que consideraba suyo por derecho. La lucha por el trono. Muerte de David. El rey David, después de años de reinado y batallas, finalmente se debilitó por la edad y las enfermedades. Su salud comenzó a declinar rápidamente, y a medida que su fuerza física menguaba, también lo hacía su capacidad para gobernar activamente. El reino de Israel, aunque prospero, estaba en un estado de tensión debido a la incertidumbre sobre quien tomaría el trono tras su muerte. Los días finales de David estuvieron llenos de reflexiones y recuerdos de sus logros y fracasos, rodeado de sus leales y seres queridos. La corte de David se convirtió en un hervidero de rumores y planes secretos. Todos sabían que el rey pronto dejaría este mundo, y el vacío de poder que dejaría sería una oportunidad para aquellos con ambiciones de liderazgo. Las puertas del palacio estaban constantemente vigiladas por los leales a diversas facciones, cada uno esperando la muerte inevitable del gran rey. Declaración de Adonías. Con la salud de David en declive, Adonías vio su oportunidad. Decidido a asegurar el trono antes de que cualquier otro pudiera reclamarlo, comenzó a reunir apoyo de figuras clave dentro del reino. Adonías organizó un gran banquete en el que invitó a todos sus aliados, incluidos Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote. Durante esta celebración, en medio de vítores y proclamaciones de lealtad, Adonías autoproclamó rey de Israel. La ceremonia fue fastuosa y bien planificada, diseñada para mostrar su poder y la legitimidad de su reclamo. Adonías sacrificó ovejas, bueyes y ganado en abundancia, en un intento de legitimar su reinado a los ojos del pueblo y de Dios. Su proclamación fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes veían en el al líder fuerte y decidido que Israel necesitaba. Sin embargo, esta autoproclamación no pasó desapercibida. Aquellos que eran leales a David y Salomón, el otro hijo de David con derecho al trono, vieron el movimiento de Adonías como una traición y una usurpación del poder. Conflicto con Salomón Mientras Adonías celebraba su nueva posición, Betsabé, madre de Salomón, y Natán, el profeta, se movieron rápidamente para contrarrestar este golpe. Natán se acercó a Betsabé y le reveló el plan de Adonías, instándola a actuar rápidamente para salvar la promesa que David había hecho de que Salomón sería su sucesor. Betsabé, preocupada por la seguridad de su hijo y el futuro del reino, se dirigió inmediatamente a la cámara del anciano David. Ante el lecho de muerte de David, Betsabé le recordó la promesa que le había hecho de que Salomón reinaría después de él. Natán, apoyando la afirmación de Betsabé, instó a David a actuar rápidamente para nombrar a Salomón como rey antes de que Adonías consolidara su poder. David, comprendiendo la gravedad de la situación, ordenó que Salomón fuera ungido inmediatamente como rey de Israel. Sadouk, el sacerdote, y Natán ungieron a Salomón en Gion, en una ceremonia solemne pero apresurada. El sonido del cuerno y los gritos de ¡Viva el rey Salomón! y resonaron por Jerusalén, llegando rápidamente a los oídos de Adonías y sus seguidores. La proclamación de Salomón como rey, con el respaldo del todavía vivo David, cambió drásticamente la dinámica de poder. La noticia de la unción de Salomón, provocó pánico entre los seguidores de Adonías. Joab y Abiatar, viendo el giro de los eventos, comenzaron a dudar de su posición, y muchos de los aliados de Adonías comenzaron a dispersarse, temiendo las represalias del nuevo rey. Adonías, ahora enfrentado a un rey ungido con el respaldo del pueblo y de David, se encontró en una posición precaria. La lucha por el trono, aunque inicialmente parecía estar a su favor, se había transformado en un conflicto abierto en el que su vida y su ambición pendían de un hilo. La conspiración Planificación del golpe Tras la proclamación de Salomón como rey, Adonías se dio cuenta de que su posición estaba gravemente amenazada. Sin embargo, su ambición y determinación no disminuyeron. Adonías comenzó a tramar un plan para recuperar el trono que sentía que le pertenecía por derecho. Reuniendo a sus seguidores más leales, incluyendo a Joab y Abiatar, Adonías elaboró una conspiración para derrocar a Salomón. La planificación del golpe incluyó el fortalecimiento de sus alianzas y la búsqueda de nuevos apoyos entre los descontentos con la proclamación de Salomón. Adonías y sus aliados discutieron en secreto las tácticas necesarias para debilitar el reinado de Salomón y movilizaron a sus fuerzas en preparación para un ataque coordinado. Adonías también intentó ganar el favor de otras figuras influyentes en Israel, prometiéndoles posiciones de poder y riqueza en su futuro reinado. Para aumentar sus probabilidades de éxito, Adonías comenzó a difundir rumores y desinformación para socavar la legitimidad de Salomón. Sus seguidores se infiltraron en las cortes y las ciudades, fomentando dudas sobre la capacidad de Salomón para gobernar y subrayando el derecho de Adonías al trono. Intervención divina Mientras Adonías urdía su complot, figuras proféticas comenzaron a intervenir. Natán, el profeta que había sido instrumental en la proclamación de Salomón, recibió visiones y mensajes de Dios advirtiendo sobre el peligro que representaba Adonías. Estas visiones lo impulsaron a actuar rápidamente para proteger el reinado de Salomón y asegurar la voluntad divina. Natán se reunió en secreto con Salomón, compartiendo las visiones y la necesidad de actuar con sabiduría y firmeza. Al mismo tiempo, el sacerdote Sado, leal a Salomón, también recibió señales divinas. Las apariciones proféticas reafirmaron la legitimidad de Salomón y lo fortalecieron espiritualmente para enfrentar la conspiración. En un evento particularmente significativo, un ángel se apareció a Betsabé, la madre de Salomón, advirtiéndole sobre la inminente traición y asegurándole que la protección de Dios estaba con su hijo. Estas manifestaciones divinas no sólo fortalecieron la fe de los seguidores de Salomón, sino que también desmoralizaron a los conspiradores, quienes comenzaron a temer la intervención divina en sus planes. Reacción de Salomón Informado de la conspiración y fortalecido por el apoyo divino, Salomón actuó rápidamente y con determinación. Convocó a sus más cercanos consejeros y aliados, incluyendo a Natán, Sado u Kibenahía, el capitán de su guardia personal. Juntos, elaboraron una estrategia para desarticular la conspiración y asegurar la estabilidad del reino. Salomón ordenó la vigilancia de los movimientos de Adonías y sus seguidores, estableciendo una red de espías y leales que informaban sobre cualquier actividad sospechosa. También fortaleció su posición mediante alianzas estratégicas con las tribus y líderes locales, asegurando su lealtad y apoyo. En un movimiento decisivo, Salomón convocó una gran asamblea en Jerusalén, donde reafirmó su compromiso con la justicia y la ley de Dios. Durante esta asamblea, presentó pruebas de la conspiración de Adonías, revelando las traiciones y los planes oscuros de sus seguidores. La exhibición pública de la traición de Adonías socavó su apoyo y legitimidad. Finalmente, Salomón ordenó el arresto de los principales conspiradores. Joab, el comandante traidor, fue ejecutado en el altar donde había buscado refugio. Abiatar, el sacerdote que había apoyado a Adonías, fue exiliado, poniendo fin a su influencia. Adonías, confrontado por la inevitable derrota y traicionado por sus propios seguidores, fue capturado y llevado ante Salomón. Salomón, mostrando una mezcla de justicia y misericordia, perdonó inicialmente a Adonías con la condición de que abandonara sus ambiciones de poder. Sin embargo, Adonías no renunció a sus aspiraciones y cuando intentó nuevamente amenazar el reinado de Salomón, fue ejecutado, sellando así el final de su conspiración. El desenlace Enfrentamiento final A pesar de los esfuerzos de Salomón por neutralizar la amenaza de Adonías, los seguidores más leales del pretendiente no se dieron por vencidos fácilmente. Los rumores y las tensiones políticas alcanzaron un punto álgido y las facciones de Adonías y Salomón se prepararon para un enfrentamiento inevitable. Adonías, decidido a no ceder, reunió a sus fuerzas restantes y lanzó un ataque contra las posiciones estratégicas de Salomón en Jerusalén. Las calles de la ciudad santa se llenaron de caos mientras los leales Adonías intentaban tomar el control de los edificios gubernamentales y los lugares sagrados. Las tropas de Salomón, lideradas por Benahía, enfrentaron con valentía a los rebeldes, defendiendo cada palmo de la ciudad con una combinación de tácticas militares y fervor religioso. La batalla fue feroz y prolongada. Las fuerzas de Adonías, aunque inicialmente con ventaja numérica, se encontraron con la resistencia organizada y determinada de los soldados de Salomón. En un acto de desesperación, Adonías intentó asaltar el Palacio Real, creyendo que capturar a Salomón le garantizaría la victoria. Sin embargo, la guardia personal de Salomón, bien entrenada y motivada, repelió el ataque, infligiendo severas pérdidas a los rebeldes. Decisión de David En medio del conflicto, la noticia de la gravedad de la salud del rey David se propagó rápidamente. Consciente de que su tiempo se agotaba, David convocó a los líderes clave del reino y a su familia cercana a su lecho de muerte. En una escena solemne y cargada de emoción, David tomó la decisión final sobre la sucesión al trono. Rodeado por sus consejeros y su familia, David habló con voz débil pero firme. Declaró oficialmente a Salomón como su sucesor, recordando a todos la promesa que había hecho y reafirmando su voluntad de que Salomón fuera el próximo rey de Israel. La proclamación fue recibida con un profundo respeto y asentimiento, sellando el destino de la nación. David, en sus últimas palabras, exhortó a Salomón a gobernar con sabiduría y justicia, siguiendo los mandamientos de Dios y manteniendo la unidad del reino. Con esta declaración, David selló el futuro de Israel y fortaleció la posición de Salomón, brindándole la legitimidad total que necesitaba para consolidar su reinado. Caída de Adonías Con la bendición y declaración final de David, Salomón tomó medidas rápidas y decisivas para poner fin a la rebelión de Adonías. Las tropas leales a Salomón, ahora reforzadas por el respaldo oficial del rey moribundo, lanzaron una ofensiva final contra los restos de las fuerzas de Adonías. El enfrentamiento culminó en una violenta batalla en las afueras de Jerusalén, donde los rebeldes fueron finalmente derrotados. Adonías, viendo la derrota inminente, intentó buscar refugio en el altar del tabernáculo, un lugar sagrado donde esperaba encontrar misericordia y protección. Sin embargo, Salomón, consciente de que dejar a Adonías vivo solo perpetuaría la amenaza a su reinado, ordenó su captura. Benahía, fiel comandante de Salomón, fue enviado a cumplir la orden. Adonías, atrapado y sin escapatoria, fue llevado ante Salomón. En un acto final de desafío, Adonías intentó justificar sus acciones, alegando su derecho al trono y su amor por Israel. Pero Salomón, firme en su decisión, pronunció la sentencia final. Adonías fue ejecutado, poniendo fin a su ambición y consolidando el reinado de Salomón. La caída de Adonías, sirvió como una lección poderosa sobre las consecuencias de la ambición desmedida y la traición. Con la amenaza eliminada, Salomón pudo enfocarse en gobernar Israel con sabiduría y justicia, cumpliendo el legado de su padre David. Reflexiones sobre el poder y la ambición La historia de Adonías, hijo ambicioso de David, es una poderosa reflexión sobre la naturaleza del poder y las consecuencias de la ambición desmedida. Adonías, impulsado por un profundo deseo de ocupar el trono de Israel, creyó que su derecho de nacimiento y su carisma eran suficientes para justificar sus acciones. Sin embargo, su historia nos recuerda que el poder no sólo se basa en la fuerza y la astucia, sino también en la legitimidad, la justicia y el respaldo divino. La ambición de Adonías, aunque comprensible en el contexto de la sucesión real, se convirtió en su perdición. Su incapacidad para reconocer y respetar la voluntad de su padre y la promesa hecha a Salomón mostró una falta de sabiduría y previsión. La historia de Adonías subraya la importancia de la humildad y la aceptación del destino, así como la necesidad de actuar con integridad y justicia. Por otro lado, la firmeza y la sabiduría de Salomón al enfrentar la conspiración de Adonías demuestran cómo el liderazgo debe combinar la fuerza con la sabiduría divina y el apoyo de aliados leales. Salomón, respaldado por figuras clave como Natán y Betsabé, mostró que un verdadero líder debe estar dispuesto a tomar decisiones difíciles para proteger el bienestar del reino. Legado de Adonías El impacto de los eventos desencadenados por la ambición de Adonías dejó una marca indeleble en la dinastía de David y en el futuro del reino de Israel. La rebelión y posterior caída de Adonías sirvieron como una advertencia para los futuros reyes sobre los peligros de la división interna y la traición. La firme acción de Salomón para consolidar su poder y eliminar a los traidores aseguró la estabilidad del reino durante su reinado, permitiéndole enfocarse en la construcción de un Israel fuerte y próspero. La lección aprendida del destino de Adonías también influyó en la política de sucesión en la dinastía de David. La necesidad de un proceso claro y respaldado divinamente para la sucesión al trono se hizo evidente, ayudando a prevenir futuras luchas internas y conflictos por el poder. El legado de Adonías, aunque trágico, contribuyó al fortalecimiento del reino de Salomón, quien llegó a ser conocido por su sabiduría y justicia. La historia de Adonías se convirtió en un recordatorio constante de que el poder debe ser ejercido con responsabilidad y respeto por la voluntad divina y las leyes establecidas. Personajes clave Eadonías, hijo ambicioso de David, cuya búsqueda del trono llevó a su caída. Eadavid, rey de Israel y padre de Adonías y Salomón, cuya decisión final aseguró la sucesión de Salomón. Es Salomón, hijo de David, respaldado por figuras clave y eventual rey, conocido por su sabiduría. Ebedzabé, madre de Salomón, influyente en la corte y defensora de su hijo. En Natán, profeta leal a David y Salomón, cuya intervención fue crucial en la sucesión. Ejoab, comandante del ejército, aliado de Adonías, cuya traición fue castigada. Eabiatar, sacerdote que apoyó a Adonías, exiliado por su participación en la conspiración. Detalles y escenas clave Eescena de proclamación, Adonías celebrando un banquete y proclamándose rey, mostrando su ambición y carisma. E intervención de Natán y Betzabé, su plan para asegurar que David nombre a Salomón como su sucesor, destacando su astucia y lealtad. E David nombrando a Salomón, la escena emotiva y solemne donde David declara a Salomón rey, consolidando su voluntad. E captura de Adonías, la escena final donde Adonías es capturado y su destino es sellado, subrayando las consecuencias de su ambición.